Mujeres, hombres, jóvenes y niños se reunieron la tarde del pasado jueves 14 de noviembre en el Club Hondureño Árabe en la tarde de té de este año, con un solo objetivo, decirle adiós, simplemente gracias. Nada hay que esconder, la respuesta está en Jesús, es tiempo de demostrar su luz. Sí, fue un tiempo muy lindo y el tema simplemente gracias, porque demuestra cuánto necesitamos estar agradecidas, hicimos un recuento de todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios y cómo no debemos enfocarnos solamente en las cosas negativas, sino en las buenas, porque siempre es más lo bueno que lo malo, y lo malo que a veces no sucede es para bien. Entonces ese fue el enfoque de la palabra y sé que Dios derramó mucha bendición. Entre alabanzas de júbilo y de adoración, las hermanas en Cristo alzaron sus brazos como muestra de agradecimiento al Divino Creador por las bendiciones recibidas a lo largo de este año. Exactamente, gracias a Dios sí. ¿Crees que es importante darle gracias a Dios? Sí, porque por la misericordia de Él, cada día nosotros seguimos con vida, con solo que nosotros abramos nuestros ojos y miremos la luz del día. Es una bendición de Él principalmente y tenemos que darle las gracias. Muchas de las asistentes llegaron por primera vez a un evento de esta magnitud, invitadas por otras damas que han sentido cómo su vida ha cambiado positivamente después de recibir a Cristo en su corazón. Pues la verdad que me parece muy bien, me parece que son unas actividades muy bonitas en las que las mujeres nos reunimos y siempre es bonito escuchar la palabra de Dios porque nos reconforta. Y muchas veces pues a veces como que andamos un poco desanimadas y esto nos ayuda nuevamente a agarrar fuerzas y a salir motivadas. ¿Crees que es importante darle gracias a Dios? La verdad que sí, porque todos los días debemos darle gracias a Dios, no importa por lo que estemos atravesando en cada momento porque estas generalmente son pruebas en las que Dios quiere saber si estamos con Él en las buenas y malas. Porque es fácil estar con Él cuando todo nos está yendo muy bien, pero las dificultades son para que Él esté seguro de la fe que nosotros tenemos en Él. A lo largo del año se han desarrollado cuatro tardes de té, donde esta ha sido muy especial, porque algunos hombres que se congregan en diferentes iglesias y jóvenes que nunca habían asistido a una tarde de té, se han unido también al pueblo de Dios para dar gracias. Para mí es algo lindo y glorioso para Cristo Jesús, porque hay muchas personas que están aquí y sin embargo yo vengo de otro ministerio, pero lo doy gracias a Dios porque he traído un montón de damas a este té y me siento lleno de la presencia de Dios y gracias a Él porque Él nos ha dado este privilegio de estar siempre adorándolo. Bueno, les motivo a que vengan al próximo té de mujeres, es muy bonito y se habla mucho de la palabra de Dios y bueno, es algo muy bonito que se convive en este lugar. Así es porque dicen que es para mujeres, pero no, ahí están invitados mujeres, hay muchos prejuveniles, así como yo, y bueno, mujeres, personas mayores. Durante varios meses hubo preparación de cada detalle dentro del evento para poder recibir a más de 500 personas en el Club Hondureño Árabe. Para nosotros es de mucha bendición poder estar en esta tarde aquí y todas las tardes que ha habido de té, donde venimos muchas de nosotras necesitadas, venimos con una expectativa de recibir algo de parte de Dios y crea que lo recibimos. Porque para todo tenemos que dar gracias, cada mañana dice la palabra, debemos de dar gracias por lo que Dios hace. Dios, con solo el hecho de darnos la vida, hay que darle muchas gracias al Señor y tantas cosas buenas que el Señor hace, hay que dar gracias. Por eso pienso que este tema es un tema muy importante, terminar el año dándole gracias al Señor. Los y las presentes compartieron de la Santa Cena en esta celebración cristiana, recordando que aquel que coma del pan y del vino tendrá vida eterna. Así es, nosotros les hacemos la invitación, que puedan asistir a estos eventos, que no se queden en casa por nada, que hagan todo lo posible, hermana, porque sabemos de que aquí vienen a tener un encuentro con Dios. Aquí es la gloria de Dios que se derrama sobre la mujer, por eso te invitamos a ti mujer, si no pudiste venir a este evento, de este evento que tenemos hoy 14 de noviembre, te esperamos para el próximo año, que será en enero. Para comenzar el otro año comenzaremos en enero y cada dos meses pues lo estamos haciendo, realizándolo como Ministerio Internacional de la Cosecha, que es una gran bendición estos eventos cada mes que los hacemos, cada dos meses que los hacemos. La próxima tarde de té será en enero del 2014, donde se espera la presencia de más personas.